En este recorrido que hemos empezado de Ben Conoce el Ecuador, Ben Conoce nuestra Amazonía Mira, permíteme que te muestre una playa en el río Napo Estamos aquí en la playa, estamos a unos 5 kilómetros del Coca Hemos venido a pegarnos una paseada, a revisar los motores de una canoa porque se va de viaje Y no es cualquier viaje, es su primer viaje Mira, te presento el arca de JC Mira esa belleza Esta es una canoa de transporte, de cooperativa de transporte fluvial Nuevo Rocafuerte Que hace el recorrido Coca, Nuevo Rocafuerte, Nuevo Rocafuerte Coca El pasaje más o menos, más o menos creo que está en 25 dólares porque subió Imagínate pasearte en esta belleza Pero mira, el personal está haciendo la limpieza, el mantenimiento porque está por salir de viaje Yo lo que voy a hacer es mostrártela para que te animes a viajar por nuestra Amazonía ecuatoriana Pero no en cualquier embarcación, sino en embarcaciones que están preparadas para que tú primero disfrutes del viaje Y segundo, te lo pases cómodo Vamos a conocer el arca de JC La habíamos visto antes pero no estaba terminada Ahora está completamente terminada, acabada y lista para hacer su primer viaje Primer viaje, hoy es el viaje inaugural Bueno y si eres un apasionado de las películas, mira, aquí puedes hacer un Titanic O sea, te vienes con tu novia, la abrazas mientras te hacen una foto Mira, esto es lo que ves desde la punta Están limpiando, todo listo Ven que te presente el arca de JC Imagínate viajar por la Amazonía ecuatoriana En una embarcación como esta Primero tiene pantallas de televisión Televisión El arca de JC Cada asiento, lo más importante aquí que es En estos asientos, olvídate del cinturón de seguridad Pero cuando digo, olvídate, olvídate Aquí es el chaleco salvavidas Chaleco salvavidas siempre Si ves Esta es una embarcación de 60 pasajeros Totalmente tiene aire acondicionado Si ves la salida de aires acondicionados Cargadores para los teléfonos celulares Ahí Vamos a hacer la prueba del asiento Cualquier asiento En el 33, mira Mira Cómodo, amplio Para ir descansando Un viaje que más o menos te va a durar 5 o 6 horas Esta es la zona de los pasajeros Ahora Mira Pasajeros 60 pasajeros Si ves Vamos a mostrarte Esta es la zona Aquí está el baño La prueba del baño A ver si está abierta El baño Vienes, coges Entras al baño Te vamos a mostrar la zona del capitán Si ves Aquí es donde va el capitán Mira, si ves Esto es lo que ve el capitán Desde su Hay que ser hábil Y conocer el río Para Porque si está lejos la punta Dos motores Dos mandos Das para adelante Para adelante Das para atrás Para atrás Y ahí está en neutro Volante esparco Una cámara con la que vigilan A los pasajeros en todo momento La zona de matadero De sueño Despiece de sueño También Porque sabes tú Que son viajes largos A veces se quedan a dormir abajo Pues para dormir Mira Esto es lo que ve el capitán Todo momento Bajas Y acá atrás Se encuentran Los dos motores Dos motores Suzuki Dos cincuenta De cuatro tiempos Y mira Prendido el uno Y con esta belleza De barquito Vas a salir del coca Vas a viajar Hasta Vas a pasar Vas a viajar Sales del coca Pasas por Pompeya Providencia Tiputini Hasta llegar a Nuevo Rocafuerte Y todo eso en un recorrido Que te va a costar En este tipo de canoa Veinticinco dólares Y en los deslizadores Creo que está en cuarenta Cuarenta y algo Y te va a ser una experiencia De esas que no se te van a olvidar nunca Y nos fuimos Porque este va a ser el primer viaje Que haga esta canoa Y estamos aquí Para el viaje inaugural Bueno Ya hemos Bueno Ayudado o no Mentira Ya han hecho mantenimiento Está todo listo Mira Este el oficial Se va a quedar Imagínate pegarte un baño En el río Napo A las seis de la mañana Hay que ser un Un man valiente Vamos ahorita A la marina Al puerto Porque vamos a emprender El primer viaje Primer viaje Rumbo a Nuevo Rocafuerte Lo que te decía Mira Por veinticinco dólares de ida Veinticinco de vuelta Son cincuenta El hospedaje abajo Está quince Quince Dos noches Treinta Ochenta dólares Y unos quince de media Diaria De comida Serían treinta más Son ciento diez dólares Por persona Y puedes viajar En una En una embarcación Como esta Recorrer Estos ríos Mira Este río Viene de allá Viene desde el Tena Recorriendo La Amazonía ecuatoriana Y para donde vamos ahorita Viaja A la Amazonas Imagínate Cómo será Esto que te estás perdiendo Que hay una Una vida Aquí en el En el río Que poca gente sabe ¿No? Pescadores Embarcaciones Que se dedican Al turismo Al mundo petrolero Pero la mitad Le mete mucha gente Y dice ¿Qué tiene que ver El mundo petrolero Con el turismo? No tiene nada que ver Pero es la realidad Que vivimos aquí En la Amazonía Entonces Lo que estamos intentando Es que en vez De esas embarcaciones Se dediquen al mundo petrolero Se dediquen Es al mundo turístico Mira Ese es un deslizador En ese tipo de embarcación El pasaje Hasta Nuevo Rocafuerte Te vales Cuarenta Cuarenta y cinco dólares En ese tipo de embarcación Y en este tipo de embarcación Te vale veinticinco Hombre yo la verdad Aunque demore un poquito más Yo me voy en esta El arca de JC Y en este tipo de embarcación